Perú y una de sus provincias costeras, Chancay específicamente. Miren lo que está sucediendo en esta región del vecino país. En Chancay se percataron de la presencia de un líquido que huye cerca de la costa y sería resultado de un atentado ambiental. Autoridades asociadas al Ministerio del Medio Ambiente de Perú se apersonaron para la toma de muestras y así determinar en conjunto a la Fiscalía las causas y los responsables del hecho. No se descarta que esta situación guarde relación con la construcción futura de un megapuerto en la zona o la actividad pesquera.